Te fuiste, me dejaste solo, solo Ya no puedo vivir, ya no puedo seguir sin tu amor Hoy que tú de dos miletos de mí te encuentras Solo pienso en tu amor, en los besos que me dejaste Aquella noche frente al mar Y mis ojos al verte partir, ellos brotaron Dos lágrimas que es la verdad de la locura De amarte tanto, vida mía, vida mía Te fuiste, me dejaste solo, solo Ya no puedo vivir, ya no puedo seguir sin tu amor Hoy que tú de dos miletos de mí te encuentras Solo pienso en tu amor, en los besos que me dejaste Aquella noche frente al mar Y mis ojos al verte partir, ellos brotaron Dos lágrimas que es la verdad de la locura De amarte tanto, vida mía, vida mía, vida mía Mesmo grande y salud, ya no puedo seguir sin tu amor Yo no puedo seguir sin tu amor Gracias.